Y ya estamos comunicados con Gabriel Solano, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y autor del libro ¿Por qué fracasó la democracia? Incha de River debe estar contento. Hola Gabriel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contento, como dijiste. Totalmente. Fue penal, no, no empezó. Ahí está, la pregunta más insinuante que te iba a decir. ¿Fue penal? Clarísimo, ¿no? Estaba en la cancha, estaba al lado, estuve ahí, de testigo directo. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de tu libro y por qué crees que fracasó la democracia. Digo, qué lugar difícil criticar la democracia es una posición incómoda, me parece, ¿o no? A ver, yo soy militante, dirigente del Partido Obrero. Creo que nos hemos ganado un lugar en este país, como para que el pueblo sepa que nosotros somos una fuerza que siempre ha defendido los derechos democráticos, ¿no? Bien. Ahora, el fracaso me parece que es muy evidente. Es un fracaso. Si vos tenés en cuenta que la democracia en el año 83, quien ganó la selección en el 83, prometía que con la democracia se come. Te perdimos, Gabriel, estás en movimiento. Hola, hola. Ahí está, ahí está, ahora sí. Te habíamos perdido un segundito. Te decía que, bueno, la promesa original de eso que con la democracia se come, se educa, se cura, que fue lo que llevó a Raúl de Asunción a la presidencia en el año 83, no se cumplió. Hoy tenemos un país con pobreza creciente, muy creciente. Nada más que los pibes son pobres. Tenemos una situación de los jubilados que tienen a veces de indigencia, una precaución de trabajo enorme. Argentina carece virtualmente de moneda. Por eso tenemos la inflación más alta en los últimos 30 años. Yo creo que el fracaso es muy grande. Si vos preguntas por qué fracasó, yo te podría resumir de siguiente modo. Porque la democracia terminó encarnando y representando los mismos intereses capitalistas que gobernaban en la Argentina y por la dictadura militar. Al punto tal que la democracia incluso mantuvo a una buena parte de su funcionariado, mantuvo incluso una buena parte del andamiaje legal de la dictadura. Yo en el libro muestro que la democracia actual mantiene leyes que son... La parte no sea leyes, porque la dictadura no tenía un congreso se lo puede aprobar leyes, ¿no? Eso se llamaba leyes, pero no eran leyes. Pero la ley de identidad financiera de la dictadura sigue vigente hoy. El código aduanero de la dictadura sigue vigente hoy. El régimen penal juvenil de la dictadura sigue vigente hoy. Y así te podrá nombrar un montón de cuestiones que son fundamentales en la arquitectura jurídica de un país que están vigentes. Es decir, que ningún gobierno democrático fue a fondo contra la gente de la dictadura. Al revés, los perpetuó. Y aquí incluye también la deuda externa, ¿no? Bien. Entonces, yo lo que critico a la democracia por haber seguido los intereses de la dictadura. Bien. Gabriel, en el libro hay un capítulo especial sobre Javier Milei. Digo, un candidato que es criticado, digamos, desde todos los sectores de la política, qué sé yo, desde la izquierda, de la socialdemocracia, de centro-derecha, pero no deja ganar votos. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, si la democracia no hubiese fracasado, Milei no tendría los votos que las encuestas le asignan. Me parece otra prueba y resultado del fracaso que estábamos hablando, ¿no? Bien. Porque Milei es una persona que tiende al fascismo en sus posiciones, y si crees una fuerza fascistoide, quiere decir que la democracia no anduvo tan bien como dicen algunos, ¿no? Ahora, mi crítica a Milei no es la misma la que pueda ser, por ejemplo, no sé, Cristina Kirchner, Larreta, Tieto Intertenor. Porque, en buena medida, Milei crece por responsabilidades de Cristina Kirchner, de Larreta, de Macri, de Alberto Fernández. Es decir, Milei crece como consecuencia de la desilusión que tiene el pueblo con todo lo que ha gobernado. Entonces, difícilmente, ellos puedan ser eficaces a la hora de combatir las posiciones de Milei y evitar su crecimiento. Porque cuando ellos critican a Milei, la gente dice, ah, no, mirá, si esto se lo cundió en el país, que ellos critiquen a Milei, en realidad lo hace subir a Milei. Bien. Porque la gente lo vota justamente repudiando, como una forma de repudio, a quienes han gobernado. En el caso de la izquierda es distinto. Porque nosotros nunca gobernamos a Argentina. En cambio, la ciudad de Milei sí gobernaron, aunque él directamente no. Bien. Bajo la década del 90 de la ciudad de Milei, bajo la dictadura de la ciudad de Milei, bajo el macrismo de la ciudad de Milei. Gabriel, ¿y por qué la izquierda, la izquierda no logra construirse como una alternativa a lo largo del tiempo? Digo, la izquierda ha tenido momentos muy buenos, que ha llegado a sacar 10, 12 puntos. En las últimas elecciones le fue relativamente bien, pero luego vuelve a caer. Digo, ¿cuál es la autocrítica de la izquierda? ¿Por qué no puede construirse en una fuerza, digamos, que pueda llegar a gobernar, acá en Argentina? Mirá, el debate es largo, obviamente. Sí, obvio. No, no, porque aparte hay que ver de qué pedido de tiempo hablamos, ¿no? Bien. Si vos me decís, los últimos años son las respuestas. Si vos me decís, los últimos, tomamos décadas, yo no te podría hablar de la izquierda si tenés en cuenta que la dictadura, para que no gane la izquierda, asesinó a 30.000 compañeros. Bien. O sea, depende de qué pedido de tiempo estoy analizando, mi respuesta va a ser distinta, porque son causas distintas. Ahora, vamos al tema más reciente, que se llama Mi Porta Ahora. Todos los de la izquierda tienen que evitar la tentación, una doble tentación. Por un lado, de asimilarse al kirchnerismo. Bien. Esto es un tema importante para mí, porque una parte importante de la izquierda tiende a ser asimilada al kirchnerismo, y la izquierda se asimila también al kirchnerismo. Con el kirchnerismo es un fracaso estrepitoso. Si uno ve los últimos de la crisis de los miembros para la fecha, pasados 22 años, 18 gobernó el peronismo, especialmente bajo la forma del kirchnerismo. Entonces, si asimilamos quien da, la izquierda va a ser vista como responsable del fracaso argentino. Bien. Entonces, esto es muy importante criticarlo. Segundo, la izquierda tiene que construir una alternativa que no puede ser solamente electoral. Porque vos dijiste recién, bueno, a veces sacamos el 10%, después bajamos, después subimos. Y el voto tiene algo, como te puedo decir, de episodico, algo superficial. Ese voto no está amplio a una construcción más sólida, ¿se entiende? Sí, perfecto. Es una construcción. Entonces, nosotros, al menos desde el Partido Obrero, y es un debate que está en el interior del Frente de Izquierda, nosotros queremos darle al Frente de Izquierda un anclaje mucho más fuerte, desde el punto de vista de su presentación en los barrios populares, en los sindicatos, en los estudios. No una cuestión exclusivamente electoral, porque si la izquierda va a elecciones solamente cada dos años, va a pedir tener un par de diputados más, se nos va a terminar viendo como una casta de izquierda. Bien. Digo, para usar una palabra que está en boga ahora en la política argentina, ¿no? Bien. Gabriel, ¿es posible pensar una izquierda unida, pero unida de verdad, a todos los sectores? ¿Es posible hoy? A ver. Nosotros en el año 2011 formamos el Frente de Izquierda. Y en el Frente de Izquierda confluyen en la actualidad cuatro partidos de izquierda, posiblemente los cuatro partidos más importantes de izquierda argentina. Entonces, uno puede decir que la izquierda en relación al pasado ha dado pasos muy importantes en su unidad. Incluso las fuerzas que no integran el Frente de Izquierda, que los compañeros no se enojen conmigo, son relativamente marginales. Ninguna ha superado el piso de las PAS, ¿se entiende? Sí, perfecto. Entonces, no por menospreciar su militancia, pero bueno, parto de ese... No, es una realidad, obvio. Es una realidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Esa unidad que hemos logrado, yo la considero insuficiente. Bien. Pero por algo que vos recién me decías, vos recién me planteabas justamente que la izquierda tuvo elecciones más importantes y ahora retrocesos, y es una especie de sube y baja. Y esa parte de la anclaje más profundo en el pueblo, nosotros lo que hemos superado, es lo mismo que las tentaciones que hay en el kirchnerismo. Entonces hay un debate entre el Frente de Izquierda. Yo de todas maneras le digo a todo, digamos, el sector que sigue a nuestro Frente de Izquierda, que el Frente de Izquierda se va a presentar en el año 2023 a las elecciones. No va a haber una división de Frente de Izquierda. Pero este debate, este debate tiene que expresarse de una u otra manera. Porque si no, nos declararíamos, como decir, conservadores, al decir que estamos conformes con lo que estamos logrando. No es así. Nosotros queremos gobernar a Argentina. Y para gobernar a Argentina tenemos que conquistar una mayoría popular. Y eso hay que abocarse con todo. Gabriel, te pido mil perdones. El tiempo es tirano en radio. Me están haciendo... Y en televisión también. Me están haciendo señas como el Pelado Cator. Tremendo, tremendo. Pero te prometo que te vamos a invitar un día que te vengas acá a tomar un cafecito y hablamos largo y tranquilo. La gran parte, te juro que vengo de Tucumán, el nivel de cansancio que tengo es muy grande, así que no me viene mal a cortar. Gabriel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Siempre la deferencia de atendernos. Y siempre es un placer hablar con vos, de verdad. Dale, hasta luego. Gracias. Gabriel Solano, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda aquí en Voto 2023.